¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere estos 250 pesos? ¿A qué huele, Miguel? ¿Huele? Como a 150 manos. ¿Quién será? ¿Quién será? Quiero saber. Señora de atrás, qué raro nombre tiene. Así no se llama. ¿Ese nombre me puso ya tan pronto? Señora de atrás. ¿Qué confianza? ¿Usted agarra los 250 bolis? ¿O pesos? Me los regalas, son falsos. ¡No! ¡Mire! Señora de atrás, son de verdad. ¿Es verdad? Miren, huéralos, tepérelos, agárralos. Ya son de usted, pero se los podemos quitar, señora de atrás. Adelante. Mire, Miguel le va a hacer unas preguntas. ¿Cuál es su verdadero nombre? Déjame empachar. Señora de atrás, ok. Mi nombre es Griselda Hernández Cepeda y vengo de visita de Jerez Zacatecas. No, pero ¿para qué sabía? ¿Cómo se llamaba? Bueno, pues para que sepan dónde me he ido. Pues vamos a ver si se lleva el dinero a Zacatecas. Mire, Miguel le va a hacer unas preguntas, ok, Gris. Si contestas sí o contestas no, pierdes el dinero y no te llevas nada a Zacatecas, ¿de acuerdo? Ah, pero me lo va a descontar, entonces que me lo quiten. No, realmente, la verdad no diga ni sí ni no, ¿ok? Ok. Comenzamos en este instante. ¿En esa bolsa qué trae? Ah, muchos documentos. ¿Lo podemos ver? No. ¡Latriz, ya dijiste que no! ¡Señora de atrás! ¡Señora de atrás! ¡Señora de atrás! Usted es la señora de atrás, gracias por participar. No, pero... 250. Yo pensé que le ibas a dar otra oportunidad. ¿Untra oportunidad? Hasta Zacatecas. La última oportunidad, ¿ok? Ok. ¿Segura? Así, sí. ¡No digas sí! Ah, ok, yo no. ¡Que no diga ni sí ni no! ¡Otra oportunidad! La última, ¿ok? Ok. ¿Te va a cuidar de no decir esas cosas? Ok. Pero tampoco puede decir lo que hay muchas veces, ¿ok? Sí. ¡Me quiero tallar! ¿Dijeron, qué? ¡No, que no digas, hombre, quiero tallar con la salida de atrás! ¡Vente, Lu, mira! ¡Ella! ¡Gracias! ¡Ella que trae el cabello como artista del canal de las estrellas! ¡No se mire así como que muy rebombante de aquí! ¿Cómo se llama usted? Berta Alicia Garza. Bueno, el nombre sí lo tiene bien gacho, oiga, pero... No es cierto, Miguel. El cabello muy bonito, tenga. Doña Berta, ¿verdad? Adelante, Lu. ¿Se puede llevar? ¡250 pesos! Para que digas algo, porque luego no dices nada. ¿Pero cuánto? ¡250 pesos! Sigue de eufórica, sigue. Está rara la muchacha. ¡Uh! Sí. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Entonces, bueno, si Miguel le hace unas preguntas, si usted contesta sí o contesta... Bueno, ya se saben las reglas, total, no diga sí, no diga no, ¿ok? Ok, ok. Comenzamos en este momento, ¿por qué trae el cabello húmedo, oiga? Porque me bañé. ¿O se bañó? Claro. ¿Antes de venir? Claro. ¿Y por qué no se lo secó? Porque me dio hueva. ¿Le dio qué? Hueva. ¡Flojera, señora! No hueva. ¡No me dueño! Ok. ¿Qué me dio? Flojera. ¡A qué educada la señorita, verdad! Oiga, ¿y tiene sacadores? Por supuesto. ¿Y por qué no lo usó? Porque gastó luz. ¿Y sacara la luz? Bastante, claro. ¿Usted tiene climas en su casa? Por supuesto. ¿Los prende? Claro. ¿Cada cuándo? Casi siempre. Ah, entonces sí, ¿tiene para apagar la luz? Algo. ¿El refri lo desconecta en la noche? A veces. ¿Por qué, oiga? Cuando lo voy a lavar. ¿Qué? Ah, para descongelar. Desconectas el refri, se descongela y sale todo, ¿verdad? Así. ¿Eh? Por supuesto. Por... Correcto. Así. Muy bien. Oiga, ¿y usted qué tiene en su refri? Pues, carnes frías. ¿Tiene huevos? También. Ok, ¿y usted también tiene verduras? Claro. ¿Chicharrón? Va, jamones. Jamones. ¿Cuánto de chicharrón tiene usted, oiga? No es normal nada más. ¿Más de un kilo? Lo normal. ¿Cuánto cuesta un kilo de chicharrón? Como unos... Depende de dónde lo compres. Ah, pues imagínese que lo compres en la carnicería de la vuelta, bella Lupita. Ah, pues como unos 60, 70 pesos. ¿Y se le hace caro? Para nada. Señora. Para que se pueda llevar más kilos de chicharrón y jamón. ¡Ya se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! Señora, felicidades. Muchas gracias. Ojalá que con esto de acá se compre una secadora. ¡Ya se lo ganó! Una plancha. Para que pague la luz. Una plancha, pero la secadora se le comienza con una plancha, ¿no? Bueno, está bien. O le juntan, ¿no? Pues ya me va también. A mi familia y a mi mamá, que seguro que me está viendo. ¿Sí estamos en vivo? ¡No, señora! En este momento está saliendo el programa, ¿cómo no? Hoy es sábado a las 4 y cachito. Lo que pasa es que mi mamá los ve, entonces me va. ¡Qué bueno, Marrete! ¿Dónde está su mamá? En San Nicolás. Un saludo a la mamá de la señora. Señora, quítale la mitad de los 250 pesos, ¿verdad? Oye, ya puedo decir. Es más, vámonos diciendo mucho sí, no, si no. Al cabo ya ganó. Ah, bueno. Sí, no, sí, no. Sí, no, sí, no. Por todo lo que no digas. ¡No lo digas!